En Puerto Montt se realizó el primer acuerdo por la protección de los niños, niñas y adolescentes en la región, quienes han sido vulnerados en sus derechos y que requieran de todos los servicios del Estado, del Poder Judicial, de las policías, academias, fundaciones, ONG, gobiernos locales y con entes, tanto públicos como privados, para que se pongan a disposición con todos los recursos y puedan trabajar para proteger, reparar, restituir y resignificar los derechos de quienes son sujetos de atención. Lo que este convenio estipula básicamente es cómo distintas instituciones y servicios y seremías, ¿cierto?, ponen a disposición servicios y prestaciones que buscan garantizar derechos en distintos ámbitos, educación, salud, la formación también de equipos, hoy día firmó también academia, cómo las policías también se ponen a disposición, por ejemplo, para abordar las temáticas de explotación sexual que existen en esta región. Este es un hito importante para los lagos, lo que busca también es cómo miramos juntos todo el intersector, las necesidades e intereses que tienen los niños, niñas y adolescentes que atienden el servicio. La idea es que se genere un trabajo mancomunado, todo con la idea de ir en pro de los derechos y la protección de la infancia y de los adolescentes. Todos comprometidos con un tema de que lo único que queremos es que hoy día, primero reflexionemos en el país que estamos construyendo y segundo, que se sepa que estamos concentrados y como dijo nuestra directora nacional, estamos ocupados en que le cambiamos la vida a la mayoría de los niños y niñas y adolescentes hoy día en los ámbitos que están hoy día ya expresados, educación, salud. No es solamente el servicio mejor niñez la que se va a preocupar del tema proteccional, es la sociedad completa, es un gobierno entero, es el intersector, es el mundo privado, es decir, todos podemos ser parte, porque somos una comunidad de aprendizaje en definitiva, no hay ninguno que sobre y no hay ninguno que falte, todos somos necesarios. Hoy lo que estamos haciendo con este compromiso regional es que vamos a realizar distintas acciones y coordinaciones interinstitucionales, interministeriales con los municipios para poder darles respuesta rápida a los niños y niñas y adolescentes que han sido vulnerados a sus derechos. Habrán acciones, coordinaciones y reuniones que van en directo beneficio a la protección de la infancia y de la adolescencia que se vea vulnerada. Esto entre instituciones, ministerios o municipios, esto para llegar a las soluciones concretas y claras en caso de que ellos requieran alguna protección.